¿Quién va a transmitir quién es nuestro viejo? a los familiares analizados, o sea, del banco de datos genéticos y de la agenda de abuelas y empezó a decir, bueno, pero esto hay que hacerlo con la universidad porque es donde está el saber y además hay una deuda de las ciencias sociales para trabajar el pasado reciente no se había trabajado y menos este tema tan sensible Se hizo una convocatoria a alumnos de las distintas carreras de las facultades sociales vinieron muchos chicos de política, muchos de comunicación por el tema de las entrevistas algunos de antropología, se hicieron las capacitaciones un poco en historia reciente, digamos, para ponerle un nombre la historia de la represión de abuelas, de las organizaciones para que se familiarizaran con el material, con los textos, con el léxico creo que la búsqueda más importante que tuvo el archivo fue la metodológica porque teníamos que utilizar la técnica de entrevista para las entrevistas en profundidad entrevistas muy sensibles, abiertas, donde no buscamos la verdad sino lo que buscamos es viabilizar el relato a medida que íbamos avanzando y la capacitación se hacía también analizando las entrevistas hechas las que eran muy buenas y las que no le eran tantos o las que eran muy malas también el rol del entrevistador fue otro de los dos aspectos más importantes de la entrevista o sea, lo metodológico y el rol del entrevistador han entrevistado a sobrevivientes de la ESMA, me acuerdo, una chica de Mar del Plata que nunca había hablado de nada con nadie ni en los juicios, ni con terapia, ni con nada o en el monte tucumano, gente que vivía en esos pueblos que en la época de la operativa de la independencia los arrasaban y se llevaban a todos y que no tenía el lenguaje oral como vehículo de comunicación que era muy poco lo que pudiéramos reconstruir de esa historia de vida eran las representaciones que tenían cada una de esas personas y eso hacía una cosa polifónica que era lo que le podíamos ofrecer a ese chico esto conseguimos toma, esa es la idea